Un inmigrante oaxaqueño pasó varios meses en un centro de detención de ICE aquí en el condado de San Diego siendo procesado para una deportación, pero los maltratos de los agentes no fue lo peor de su experiencia sino un peligroso diagnóstico que ahora lo tiene luchando por su vida. Yo creí que era un mal sueño y dije tal vez mañana ya despierte yo. No despertó de la pesadilla. Cristóbal López está encarando dos enormes batallas. Me encontraron con un tumor canceroso en el istentino delgado que está pegado al páncreas, o sea que es algo muy complicado. Su estado de salud se deterioró mientras estaba en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. Discriminan a uno, hay racismo ahí, nos tratan peor que animales y pues ahí fue donde yo me empecé a sentir mal. Allí se enteró del quiste de 6 centímetros que se encuentra ya en etapa 2 de gravedad. Pues sí, sí me da miedo la verdad, me da miedo, pero pues ando echándole ganas, buscando ayuda. Estuvo detenido tras conducir bajo la influencia del alcohol y por ahora su deportación se puso en pausa, pero su enfermedad desafortunadamente avanza. Trato de que él esté bien, pero pues sí lo veo que cada día que pasa él se siente un poco más decaído en ese sentido de que le dan dolores en el estómago. De 2 mil a 10 mil dólares el bote de 30 pastillas que voy a comprar porque ya nomás tengo para una semana ya ahorita medicamento, ya se me va a terminar. Realiza trabajo pesado, tiene una familia, esposa ciudadana y cinco hijos nacidos en California. Salir con los niños más que nada, pasar tiempo con ellos y ahora ya no es lo mismo. Cristóbal López ya comenzó tratamientos y quimioterapia, pero la cantidad de medio millón de dólares que posiblemente le cueste el medicamento y la intervención quirúrgica le genera consternación, más aún si llegara a ser deportado. Ya está difícil, nosotros somos de un pueblito ahí, pues la verdad ahí, pues hay pobreza. Por ello su abogada le abrió una página de GoFundMe donde puede recibir donaciones y una esperanza de recuperar su salud. El emirante Cristóbal mantiene la esperanza de seguir aquí en los Estados Unidos, pero también de seguir haciéndose cargo de su familia. Desde Santiago, soy Cris Cabezas, Mundo Hispánico.